Bueno, independencia de sucesos. Dos sucesos son independientes si... Sucesos son independientes si... El resultado de uno... No influye en el del otro. Por ahora no os meten mucha paliza con esto. Ya os la meteré yo si considero más adelante que van a caer problemas de esto. No lo sé. El caso es que, por ejemplo, yo tiro. Tirar dos monedas seguidas son dos sucesos independientes. Si o no. Si o no. No tiene nada que ver si yo tiro la moneda una vez a la siguiente. No tiene nada que ver lo que me salga, ¿no? O sí. ¿Qué creéis que ha sido o no? Que va. No tiene nada que ver. O sea, que hayan salido antes mil caras no tiene nada que ver con lo que me salga a la siguiente. O tirar dos dados seguidos o tirar dos dados a la vez. Tiro el dado. Lo cojo y lo tiro otra vez. No tiene que ver lo que ha salido antes. ¿Vale? Ahora sería independiente si, por ejemplo, meto dos bolas en una urna y saco una. Pues ya saco una y la dejo fuera ya depende de lo que ha salido antes. Pues si la vuelvo a meter en la urna no depende. Pues la urna está igual que estaba al principio. ¿Qué hace si la cosa queda igual que estaba al principio? ¿Vale? Entonces el problema clásico de su serie independiente es tiro dos monedas. O tiro dos veces una moneda. Calcula. La probabilidad. ¿Cómo? Probabilidad de que salga dos caras. Probabilidad de que salga dos cruces. En Semana Santa, pues siempre sale. Probabilidad de que salga una cara y una cruz. Así es. Entonces para esto se hace un árbol. ¡Árbol! Primera tirada Me puede salir cara o cruz ¿Vale? Yo he dividido esto en tiradas Aquí tengo una tirada Hasta aquí Primera tirada Entonces, ¿cuál es la prueba de que me salga cara? Ahora tira dos monedas Digo una moneda También es un malo de Batman ¿Problema de que te salga cara? Dos caras, dos cruces Y una cara y una cruz La primera tirada me puede salir cara o cruz ¿Cuál es la prueba de que me salga cara? Un medio ¿Y de que me salga cruz? Un medio Cojo la moneda otra vez Ya la tiré una vez ¿Qué crees que va a salir, cara o cruz? Cara, ¿no? Ahora, si la cojo y la tiro otra vez Pues otra tirada independiente de la anterior Y también me vuelve a salir cara, cruz Cara, cruz ¿Cuál es la prueba de que me salga cara? En la segunda tirada Un medio Un medio Lo mismo Estoy independiente de este Medio, un medio Y ahora lo que tú estabas pensando Que yo pienso antes que tú Para que me salga cara y cara ¿Qué tiene que pasar? Que me salga cara en la primera y cara en la segunda La probabilidad es que me salga un medio en la primera Y un medio en la segunda Y se multiplica Un medio por un medio Y un cuarto Un cuarto La cuarta parte de las veces que la tiré me la salí dos caras Es lógico La mitad y la mitad De que me salgan dos cruces ¿Cómo? De que me salgan dos cruces Por lo mismo Un medio por un medio Un cuarto Podemos empezar a tirar la moneda mil veces Un cuarto Cara y cara Ya hemos calculado Pero de que salga dos caras Seguía es un cuarto De que salgan dos cruces seguía También es un cuarto De que me salga una cara primero Y una cruz después Lo mismo Un medio por un medio Y un cuarto Y que me salga primero una cruz Y luego una cara Yo solo sigo la ramita Sigo la ramita y voy multiplicando Un medio por un medio Y un cuarto 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 ¿Qué temparanoia de esto? El que es raro Pues todo No No El nuevo Raro no es ¿Llega? ¿Llega? Venga ¿Qué más? ¿Qué más? Ya lo hemos hecho todo ¿No? Lo he calculado Pero hay que salgan dos caras Hay que salgan dos cruces Y que me faltan Una cara y una cruz ¿Cuál es la problema de que me salga una cara y una cruz? No Cuando yo digo una cara y una cruz ¿Qué quiero decir? ¿Que están en ese orden? No Una cara y una cruz Me digo que me salga primero la cara y luego la cruz O primero la cruz y luego la cara Entonces la problema de que me salga una cara y una cruz Sin importar el orden es un cuarto más un cuarto ¿Vale? ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo o no? Si no está de acuerdo es así La mitad de las veces van a salir iguales Y la otra mitad de las veces van a salir distintas Eso es lo que quiere decir ¿Siempre hay que decir que siga? Sí Siempre ¿Vale?